¿Cuál es el riesgo de trabajo que se paga la policía? ¿Cuál es el riesgo de trabajo que se paga la policía? ¿Cuál es el riesgo de trabajo que se paga la policía? ¿Cuál es el riesgo de trabajo que se paga la policía? ¿Cuál es el riesgo de trabajo que se paga la policía? ¿Cuál es el riesgo de trabajo que se paga la policía? ¿Cuál es el riesgo de trabajo que se paga la policía? ¿Hay represión laboral? ¿Cuál es el riesgo de trabajo que se paga la policía? ¿Cuál es el riesgo de trabajo que se paga la policía? ¿Cuál es la policía de trabajo que se paga la policía? Escucharon, huelga de brazos caídos de la Fiscalía Nosotros hasta la próxima